Los colores del arco iris. Hay muchos colores en el arco iris y cada uno de ellos es distinto de los demás. Por sí solo, cada color es único y especial, pero todos juntos forman una magnífica y hermosa imagen, el arco iris. Lo mismo sucede con las personas, ya que somos únicas a nuestra manera, pero cuando nos juntamos personas de todo el mundo formamos un bonito arco iris. Aunque las personas parecen diferentes por fuera, por dentro somos todos iguales. Nuestra piel tiene muchos colores y tonalidades. Unos tenemos la piel oscura y otros tenemos la piel clara. Algunas pieles solamente se broncean y otras se queman con el sol. Nuestra piel puede ser diferente de la de los otros, pero todos tenemos una piel de un color hermoso. Nuestro pelo tiene formas, tamaños, colores y tonalidades distintas. Unos tenemos el pelo oscuro y otros los tenemos claro. Algunas personas lo tienen rizado y otras los tienen lacio. Aunque nuestro pelo sea corto o largo o nos guste llevarlo con trenzas o recogido en una cola de caballo, todos tenemos un pelo bonito. Los ojos pueden ser muy diferentes, pero todos tenemos dos y nos sirven para ver. Hay personas que tienen los ojos redondos y otras los tienen rasgados, mientras que otras tienen ojos grandes u ojos pequeños. Hay ojos de color marrón oscuro, de color castaño claro, azules o incluso verdes. Vestimos ropa distinta. Algunas personas usan pantalones vaqueros, otras llevan saris y hay quien lleva una burka, pero todos llevamos ropa. No solo sirve para abrigarnos, sino que también dice quién somos, cómo nos sentimos o incluso de dónde somos. Cada uno de nosotros es único por el idioma que habla. Muchas personas hablan inglés, pero también otras hablan chino, español o árabe. Podemos hablar idiomas diferentes para comunicarnos y aunque no nos entendamos, todos comprendemos lo que significa una sonrisa. Así que, sonriamos. También, comemos alimentos diferentes. Hay personas a quienes les gusta comer pizza, pero otras prefieren el arroz frito. Algunas comen pescado, mientras que a otros les gusta más la carne. Hay muchas clases distintas de alimentos, pero aunque la comida sea diferente a la que estamos acostumbrados, probamos cosas nuevas. Aunque cada arco iris es único en sí mismo, podemos ver muchas cosas iguales en cada uno. Todos tienen forma de arco. Están formados por seis colores, amarillo, azul, verde, rojo, naranja y violeta. Y solo se dejan ver cuando llueve y al mismo tiempo brilla el sol. Todos somos especiales, pero, como en un arco iris, tenemos muchas cosas en común. Sentimos felicidad y tristeza, amor y dolor. Cuando estamos contentos, nos reímos y cuando estamos tristes, lloramos. Si nos caemos, sentimos dolor. Si tenemos una pesadilla, sentimos miedo. Y cuando nos abraza a alguien a quien queremos, sentimos amor. Todos tenemos una familia que nos quiere y se ocupa de nosotros y un lugar que consideramos nuestro hogar. Las familias y casas pueden parecer muy diferentes por fuera, pero por dentro nos dan amor y calor y hacen que nos sintamos seguros. No hay mejor lugar que el hogar. A todos nos gusta estar con nuestros amigos y jugar, a saltar, a las canicas, a la rayuela o al escondite. No importa quiénes somos ni dónde venimos. Divertimos con nuestros amigos, forma parte del proceso de crecer. Nos gusta celebrar fechas especiales que sirven para reunir a familias y amigos. Una fecha especial puede ser un cumpleaños o navidad, el ramadán o hanuca. Según cuál sea la celebración, da significado a nuestras vidas. Hay que celebrarlo. Como en un arco iris, aunque todos somos únicos, a nuestro modo, hay muchas cosas en las que somos iguales. Todos tenemos piel, cabello y ojos. Llevamos ropa, usamos el idioma para comunicarnos y todos comemos alimentos. Tenemos sentimientos, pensamientos, esperanzas y sueños. Cuando nos hacemos daño, lloramos y si estamos contentos, nos reímos. Cuando somos jóvenes, soñamos con el futuro y cuando somos viejitos, con el pasado. Celebremos nuestras diferencias, apreciamos nuestra condición de únicos. Unámonos todos para formar un arco iris. Fin. Que esto es un arco iris. Fin. Fin. Fin.